Hola, Victoria. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Estábamos hablando de deportes de riesgo antes de que tal, que tú eres... Ahí te encantan. A mí, bueno, me encantan, me gustan un poco, sí. Eso, morenismo, cositas así. Y yo te estaba contando que me tiré en paracaídas para intentar superarme en las alturas. ¿Y qué tal asististe? Ay, ya... Y el tío se tiró, ¿vale? Yo no quería. O sea, voy a traer este vídeo porque es verdad que es muy gracioso. Yo me voy agarrando a todo, entonces el tío se tiró, yo le supliqué que iba a destruir a toda su familia si se tiraba. El tío aún así lo hizo, se tiró, y yo me desmayé. Y me desmayé completamente, perdí el conocimiento, no sé lo que pasó ahí. El tío bajó en paracaídas con un muñeco así, completamente desmayado. El tío dándome la pierna, yo no reaccionaba. Pero lo mejor... Y esto es muy fuerte, me da mucha droga para contarlo, pero cuando recuperé el conocimiento me di cuenta de que me había meado. ¡Oh, no! ¿Esto es real? Que esto de estas escatológicas traes siempre, ¿no? Caca en tu coche, pisa en un paracaidismo... Me encanta. Es que os juro que es verdad. Y casi me hacen pagar el traje ese que te ponen, ¿sabes? Y eso no lo pagué, eso no me da la gana, porque a mí yo le pedí, por favor, que no bajase. Entonces ya está. Pero bueno, eso que no tenemos en común. Yo, nada, cero de cosas de deporte. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo ligar la nueva normalidad. Y yo te traigo cosas de cómo se ligaba en la antigüedad, UBS, ligar la nueva normalidad, porque sabes que ahora están las cosas muy complicadas, pero antes... Estaban más aún, ¿no? Antes era muy complicado. Por ejemplo, tú cuando te echabas un ligue antiguamente, tú pongámonos en la época victoriana, ¿sabes? Lo más probable que le podía pasar es que no durasen más de tres o cuatro años. Esto es así, porque mandaban a John a la guerra, a la guerra de secesión o cual sea. Yo no me sé de ninguna guerra que soy un poco ignorante. Ahí me pillas siempre. Entonces a John le mandabas y de repente ya no volvía. Y a ti te daba un poco igual, lo que pasa es que tenías que hacer como que estabas súper mal. Muchos viudos y viudas, ¿no? Eso, ya sabía, muchos viudos y viudas. Luego tenías que estar como eso, como fingiendo que estabas fatal, como que te caías así en la cama con dosel y en realidad tú ya te habías ligado a siete u ocho granjeros más. Lo que pasa es que esto es muy duro. Y luego también, por ejemplo, John te podía dejar por una cabra. Eso también pasaba muchísimo. O sea, de repente se enamoraba de una cabra y tú tenías que aguantarte. Pero bueno, ahora, por ejemplo, tenemos ese tipo de parejas, que no sé si son mejores, que son este tipo de parejas en las que él te dice cosas como que es ciudadano del mundo y que solo se siente él mismo cuando coge olas en Cádiz, que él lo llama Cádizfornia, que hay que ser sinvergüenza. Lo siento muchísimo. Hay que ser hashtag sinvergüenza. O sea, sinceramente. Pero son muy buenos, ¿no? Así, sí. Como todos vestiditos igual. Sí, los dos vestiditos igual, con los pantalones de campana, el mismo bronceado, ese que parece que tiene una enfermedad que termina en el hígado. Ese tipo de cosas. En fin. Yo esto no. Esto no. Yo prefiero la cabra, casi. Entonces, bueno, para que veáis que también era muy difícil antes, pero ahora, bueno. Luego, otra cosa muy importante es que tenías que tener mogollón de hijos. Antes, por ejemplo, tú tenías 18 hijos, lo que pasa que lo bueno, la suerte es que sobrevivían solo dos, por ejemplo. Ahora te sobreviven todos. Mira a Verdelis, que tiene un equipo de fútbol. Entonces, no. Ahora se agarran a la vida como garrapata. O sea, tú sabes que esto te lo vas a tener que comer. Así que, bueno. La cosa mala de antes es que es verdad que cuando conocías a alguien ya, esposa para toda la vida y 18 hijos. Eso sí, esto. Luego, ahora llevan mascarilla y tú así de primeras no sabes si tienen algún problema vocal. Esto es así. Pero normalmente ahora la gente suele tener todos los dientes. Antes, si tenía alguno, era mucha suerte. Ahora, por ejemplo, se hacen fotos así, que es... Aquí podemos ver a Teresa Andrés, no sé qué, que no me acuerdo cómo se llama exactamente esta persona, pero siempre saca a su novio que no se le vea la cara. Entonces, da igual si llevan mascarilla o no porque el novio es irrelevante. Lo único que importa es ella. Cuando nos veo otra foto, de verdad, que es que esto es como un denominador en todas sus fotos. Aquí otra, él que no se vea. Esto es muy importante. Esto lo hacen mucho las influencers. Lo que hacen es girar al troncho, girar al troncho, y salen ellas. Y él, no importa. Esto se... Es un giro muy sutil. A lo mejor están intentando proteger su vida privada, ¿no? Con lo que no le... No, no. Lo importante es que salga ella, porque tiene que salir ella. Hay un pelazo, eh. También te lo digo. Eso sí que es verdad. Eso lo reconozco. Otra cosita diferente es que el amor de tu vida era una cosa súper difícil de conseguir en la antigüedad. Ahora, bueno, no armaridad y tal, nos va a costar un poco, pero antes era complicadísimo porque tus padres te endiñaban al que fuese. O sea, tus padres te endiñaban, por ejemplo, a Mark, que era un tío que había vuelto en la guerra de secesión sin un brazo. Te lo tenías que comer con patatas. Y a lo mejor, bueno, incluso si tenía... Tú no le conocías de nada. Tú a tu futuro marido no le conocías absolutamente de nada. A lo mejor, si tenías suerte, te podían endiñar a tu hermano, por ejemplo, te voy a llegar a tu hermano, que por lo menos, confianza había. Esto te lo tengo que decir. O sea, confianza había, así que eso guay. Ahora, por ejemplo, tenemos este tipo de cosas. Bueno, nuestra primera... ¿De los mismos chicos de antes? Sí. Estos son los... Esta es la hermana de María Pongo, que es... con Mónica Cruz en influencers. Me encantó. Ay, me parecen muy cookies. Sí, sí, sí. Se conocieron haciendo longboard. Sí, es que ahora se hace... Claro, se conocieron haciendo longboard, que antes... Bueno, o sea, lo del longboard, lo del long... O sea, yo no lo entiendo, te lo juro. No sé qué es, de verdad, te lo prometo, no sé qué es. No sé lo que es un longboard, pero lo que sé es que antes... Es que es un poco más alargado, ¿no? Así como con forma de bananita. Ah, pues muy bien, me importa tres cofones. Lo siento. No porque me contesto, sino por lo que dice él. Pero bueno, que ahora, por ejemplo, hacemos el tag del novio y antes, por ejemplo, teníamos suerte si nuestro marido no tenía la peste bubónica o cosas así. Ahora, pues bueno, montas el long. Y luego, por último, otra de las cosas, es que no te podían gustar las mujeres, por ejemplo. O sea, tú tenías que ser hetero 100%. 100%. Lo que pasa es que luego te podías escaquear con Ann, con Ann, la hija de los Miller, te podías escaquear y te das un pipazo con una amiga. Todo se hacía. Pero claro, que no te pillase nadie porque entonces estabas jorobada. Esto es así. Así que bueno, yo creo que tiene su parte buena y su parte mala, pero sí que es verdad que ahora en la nueva normalidad yo invito a todo el mundo a que ligue, que es muy importante ligar, que antes no tenía mucho más jorobado. Y ya está. Tengo una preguntita para ti, que te defines como monárquica. Yo sé. Si María Antonieta tuviese un perfil en Badud, ¿cómo crees que sería su biografía? ¿Qué le gusta a María Antonieta? Pues yo creo que pondría hashtag queen, hashtag france y hashtag elamameadid. Todo hashtag, porque es que está un poco antigua, todavía sigue poniendo hashtag María Antonieta. Hashtags en las bios, es como un poco boomer. Sí, es un poco tal, pero bueno, yo la adoro a María Antonieta. Yo soy súper fan de María Antonieta. ¿Te gusta María Antonieta? Víctoria Federica, cuidado. Víctoria Federica, me acaba de mandar un WhatsApp, así que voy a contestárselo que me ha mandado el emoticono del tacón y del mono. No sé qué quiere decir. Estoy muy confundida. Estoy confundidísima, perdóname. Está bien. Me arrepiento de todo. No me arrepiento de nada que le haces. Ya está, Marna, ya no puedo contestar más. Está perfecto, Victoria. Muchísimas gracias.